El que se lo echaron en esa emboscada. Sí, fíjate, se llevaron a mi viejo. Sí, hasta un corrido le hicieron. Ay, muchachos, la verdad fue terrible. Si no hubiera sido porque Liliana y yo ese día decidimos ir al cine, también a nosotros nos hubiera tocado. ¿A poco no te gusta, Vanolita? La verdad es que sí, me gusta. Si quieres, te lo encarrilamos. ¿Ustedes creen que haga falta? No creo. Espero que cuando nos volvamos a ver, fijemos la fecha del matrimonio. A ver si ahora sí es cierto. Claro que sí, chiquilla. Vámonos. No te preocupes, vas a ver que va a regresar bien. Susprende. Ya llegó por quien llorabas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo mereciste? Bien, ¿y tú? Muy bien, anoche yendo a la sentradita, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí. Buenos días, muchachos. ¿Cómo merecieron? Buenos días. ¿Se ayudan algo? Sí, me ayudas con el café, por favor. No tenemos miedo, don Emilio. Te salvaste cuando mataron a tu papá. Tal vez esta vez no puedas contarlo. Mira, papá, si nos toca, nos tocó y ni modo. No cabe duda que eres terca como las mulas. Igual que usted. Acuérdese que yo también soy una lobata. Por lo pronto te vas a Guadalajara y ya. Pero papá, entiende. No quiero discutir. Que todas las propiedades están siendo cateadas. Así que es mejor quedarnos otro rato aquí en el hotel. ¿Y mi papá y don Aurelio qué? ¿Qué van a hacer con ellos? Los quieren mandar para México. Eso no te vamos a permitir, papá. Claro que no. Vamos a hacer hasta lo imposible. Y ustedes, quiero que se vayan para Guadalajara. De ninguna manera. Nosotros vamos con ustedes. Juntos hasta el final. Muchachas, muchachas, ya llegaron los plebes. ¿En serio? Sí, vamos, porque llegaron. Vente, vamos. Adiós. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Mara, ¿cómo te vas? Bien, bien, bien. Pase, pase. Supongo que han de venir hambrientos, ¿verdad? Un poco. Bien cansaditos. Siéntate, siéntate. Llegaron justo a tiempo. La comida está calientita. Vamos a servirles. ¿Qué les parece? Vamos a servirles. Ahorita regresamos. Un beso, pero... A veces quiero llorar, pero ya no... Schlickidades que pueden. A veces quiero dormir.